Mira bien lo que tienes que hacer para cenar con Sammy Sosa, el ex señonero, ese hombre, ese pelotero dominicano, ¿verdad? Que puso por alto nuestro país y como que todavía el pobrecito no va a entrar al Salón de la Fama por la cuestión que dice, no lo... Pero eso no es el tema, pero a pesar de... ¿Por qué no tiene que mencionar a él? Bueno, porque... Deja eso así, valora todas sus cualidades y sus grandes logros. Porque a pesar de esas cosas negativas que la gente ha escuchado de él, aún la gente es loca con Sammy Sosa. Por eso lo digo. Y a pesar de todo eso y de que hayan su problemita con la MLB, ustedes saben que él está de regreso por allá por los Chicago y vaina. Con esto de la nueva reunión que va a tener. Resulta que él estaba haciendo... Por los Chicago y vaina. ¿Esta es la línea mamada? Me amola, esto cambió. Esto cambió ya, mi amor, esa forma de comunicar, mi gente me entiende. La cuestión es que para tú poder estar con él, como él está de visita por allá, han decidido hacer como unos boletos canjeables que cuestan 1.500 dólares. ¿Dónde tú puedes cenar con él, merendar y hasta te firma al final? Bueno, te va a la firma de él. Hay una firma, te incluye cenar con él, compartir con él, hacerles preguntas, comer rico y sabroso. Y a pesar de que cuestan 1.500 dólares, la gente, mi amor, eso se vendió como pan caliente. De Juan se vendió. Pero eso es una señora que no tiene dinero, pero cualquier tipo rico le gustaría pasar un momento y tener una conversación con Sammy Sosa. Por ejemplo, Sammy. Claro. Dime tú, ¿a quién le gustaría tener una conversación con Sammy Sosa? Por ejemplo, Michael Jordan. Ah, claro. Tell me, ¿cómo?